Te descubrí como un vocalista la primera vez, haciendo covers de boleros tradicionales. No solo eres un cantante y un filmmaker, ¿qué más haces? En mil proyectos diferentes he trabajado en la radio, estaba haciendo el cortometraje este cuando trabajaba en la radio también, componiendo música a piano y a voz y componiendo música para cortometrajes cuando tenía 17 y 18. Empecé a diversificar y es una necesidad de canalizar mis diferentes personalidades, por así decirlo, mis diferentes maneras de ser, de relacionarme con el mundo y con las personas y con el medio que me rodea. ¿Por qué no han de saber que te quiero, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si tú fundes tu cuerpo con el alma mía? ¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía. El día se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a reír. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimeras. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar de mis días compartiendo y queriendo hasta que muera. Dulce Rebeca empieza hace unos 3-4 años. Realmente es un proyecto que está teniendo mucho éxito porque tenemos bolo casi todas las semanas en diferentes lugares y el público está respondiendo. Tenemos gente que ya nos sigue, que nos empieza a conocer, se habla de nosotros un poco. Y ahora grabaremos nuestro primer disco. Dulce Rebeca es Ulaguema Joan, el guitarrista. Y ahora en el disco contamos con la participación de Juan Pastor al contrabajo. Y bueno, va a ser un disco maravilloso. Yo estoy encantado. Angustia de sentirme abandonado y de pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no puedo rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad ver caer las rosas muertas de mi juventud. Estaba nacido como el piano, casi. Era divertido porque a la vez que aprendí a hablar también estaba aprendiendo a tocar el piano. Y aprendiendo todas las texturas y la sonoridad del piano. Y les explicaba historias a mis padres antes de que hicieran la siesta. Pues entra un hombre en el bosque y me iba más a las sonoridades graves. Y cuando llovía, pues los agudos o yo qué sé, una tormenta. No sé, y tocando las cuerdas e investigando las sonoridades simplemente explicando, inventando mi historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es la letórica y qué es Symbiosis? Simbiosi es un dueto, un dueto multidisciplinar en el que tocamos danza, música, audiovisuales, dramaturgia, teatro físico, sabor, oído, tacto, vista, olfato, sabor, oído, tacto, vista, olfato, en definitiva, hace 5 años que trabajamos y da la casualidad que es mi mejor amigo, Marc Villaguana, tacto, vista, olfato, sabor, oído, tacto, vista, olfato, sabor, y retórica, de alguna manera, habla sobre las formas que toma el lenguaje, oído, tacto, química, olfato, sabor, oído. Entonces con retórica nos planteamos si es posible transmitir conocimiento o expresar alguna cosa o elaborar un discurso sin contenido, solo con continente, solo buscando la forma. Maybe we just do a choreo that for us, a choreographie that for us means nothing. Public, like start imagining possible meanings for that choreo. Son correctos todos. Ahora mismo estoy en diferentes proyectos de diferentes, de diferentes disciplinas. And the main project, I mean, is my own project, my, my first, my first album. It's an album with 12 songs and all songs talk about different, different blues. Doce canciones que hablan de cosas muy, muy diferentes. Y, bueno, hay once en inglés y hay una en catalán, que es un regalo que hice para mi mejor amigo. Do you think one lifetime is enough for this? I don't know. I don't know what a lifetime is. I don't think about the future that much. And I don't know if a lifetime would be enough or it would be too much. I don't know. I don't know if a lifetime would be enough or it would be enough or it would be enough or it would be enough. I don't know. I don't know.